Un poquito de calor, pegadito, síguelo Ya te di el control, termina lo que empezaste No pensamos, estamos bien, si es pecado, no lo sé Que paremos, para qué, termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas mi nombre en tu boca Boca, 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 te siento y no me tocas Tocas, tocas, dámelo todo Quédate que quiero perder los modales Hasta la madrugada Y todo lo que tienes que hacer ya lo sabes Dices mi nombre y no me importa nada Otros lo intentan, pero na' Nunca han logrado na' Otros lo intentan, pero na' Termina lo que empezaste Que nada se siente Nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca Boca, boca, boca Te siento y no me tocas Tocas, tocas Dámelo todo A mí me gusta mencionarte Con la voz sexy que pongo pa' impresionarte Te gusta darle y amarme Voy a tratar de calmarme Tengo mucho respeto Si me tientan no me aquieto El trabajo no se deja incompleto Tienes cara de ángel, pero por ella peco Prueba a mí que encuentres otro Como yo te reto Ella rompe el récord Los hombres se le pegan Como si usara magneto En su mente me meto Merece soltilla Si es por mí la comprometo A mami le llevo nieto Termina lo que empezaste Que nada se siente Nada se siente Mi amor Nada se siente Mejor Que mi nombre en tu boca Boca, boca Te siento y no me tocas Tocas, tocas Mi nombre en tu boca Boca, boca Te siento y no me tocas Tocas, tocas Dámelo to Dámelo to